Querida Gaby, te cedo la palabra para lo que vos quieras, mensaje de Gaby Vallejo de Cochabamba, una persona íntegramente dedicada a los libros, las letras, en especial literatura infantil y juvenil, con una amplia experiencia y grandes cargos que se los ha ganado, como dicen, a puro trabajo, a puro pulmón. Solo quien lee y quien escribe permanentemente puede apropiarse de esa misión tan hermosa que es compartir con los niños ese mundo mágico, ese mundo nuevo, ese mundo distinto, ese mundo extraño que está en los libros y que necesitamos de ellos para poder sobrevivir a todas las pandemias, a todas las guerras. Los libros nos van a permitir ser muy libres, muy libres sobre todo, porque quien lee no se deja embaucar.